Aiman Talal, refugiado sirio, es uno de los 198 supervivientes de la tragedia. Él y su familia se sienten afortunados. Habían zarpado de Libia en una de las embarcaciones naufragadas, en las que ayer murieron decenas de personas. El barco estaba en muy malas condiciones y la gente se estaba muriendo a nuestro lado. Viajaban en esta barca de madera a horas semiundida. De madrugada, en el puerto de Zubara, en Libia, los equipos de rescate no daban abasto. En una de las embarcaciones había 400 personas, en la otra, 50. Muchos pudieron quedar atrapados en la bodega. Son las últimas víctimas de lo que ya se conoce como la Ruta de la Muerte. Estas imágenes pertenecen a uno de los rescates del miércoles. En tan solo un día auxiliaron a más de 3.000 personas en varias operaciones. Por favor, calma. Es muy importante que estéis tranquilos. Os vamos a rescatar a todos. Uno de los momentos más peligrosos es la maniobra de aproximación. Cuando el barco se acerca, todos quieren saltar a la vez y corren el peligro de volcar. Cientos de los inmigrantes rescatados llegaban anoche al puerto de Palermo. Junto a los supervivientes, también los cadáveres de más de 50 personas. Los fallecidos viajaban en el interior del barco con muy poco oxígeno y soportando altas temperaturas. Hay 10 detenidos como supuestos responsables de estas muertes.